Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche un distinguido venezolano. Él sirvió en el gobierno de Caldera, el gobierno democrático de Rafael Caldera, como presidente de PDVSA entre los años 94 y 98. Y apenas asumió Chávez el poder, se marchó de Venezuela. Es el doctor, el ingeniero, Luis Yusti López. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido, Luis. Gracias, Luis. Bueno, ¿cuán grave es la crisis de PDVSA comparada a esa empresa con lo que era cuando tú fuiste presidente? Tú fuiste presidente de PDVSA hace casi 25 años, ¿no? Sí. Del 94 al 98. Sí. Cerramos en el 99, que era donde cerraba el ciclo, pero fueron esos... Tú fuiste presidente de PDVSA hasta febrero del 99, cuando Chávez asumió. Sí. Sí, porque el presidente Caldera, a quien yo le pedí que me aceptara la renuncia, una vez que Chávez ganó las elecciones, me dijo que con una sola condición, que me quedara con él hasta el último día. Y yo cumplí con eso. Y en efecto, el día que estaba siendo juramentado Chávez, yo estaba en un avión para los Estados Unidos. ¿Chávez no te pidió que continuaras? No. Yo me reuní con Chávez un par de veces y desde el principio lo pude leer. Y lo digo con mucha humildad, pero estaba claro que era un tipo con doble discurso y además muy ignorante y con una especie de apetito terrible. Se creía una especie de, no sé, personaje continental, vamos a llamarlo así. Entre aquello que pudiste leerle en esas dos reuniones, ¿pudiste avizorar el tamaño de la crisis que sobrevendría en tu país? Yo diría que no. Yo sí anticipé que vendría un deterioro, que las cosas no iban a ser igual. ¿Por qué? Porque en la campaña electoral lo había dicho con claridad. Y además tenía la costumbre de apoderarse de lo bueno, supuestamente porque él de alguna manera lo estaba haciendo y calificar de malo todo lo que había alrededor, que era lo que venía de verdad en ascenso y además fortaleciendo la economía en Venezuela. En tu época de presidente de PDVSA, primero, el mundo compraba bonos de PDVSA, ¿no es cierto? Sí, nosotros hicimos esa primera diligencia que permitió que se compraran los bonos. Por, digamos, ¿cuántos billones de dólares recaudaron? No, fueron como unos, digamos, unos, no tanto al principio, la gente no estaba acostumbrada, eran papeles de renta fija, pero sin embargo la gente los vio con muy buen apetito y hubo alrededor de unos, yo diría, unos 4 o 5 millones de personas que compraron los papeles. Los bonos de PDVSA, yo lo recuerdo, los bonos de PDVSA eran títulos de prestigio, que daban una buena renta y la gente confiaba en ellos. Ahora, solo un loco compraría un bono de PDVSA. No, no se puede, definitivamente. Ahora, en esa época cuando tú eras presidente, PDVSA producía arriba de 4 millones de barriles diarios. Cerca de 4 millones, porque estábamos en proceso de crecer por encima de los 3,5. ¿Y cuál era el precio promedio del barril? El último año eran como unos 8 o 9 dólares por barril, debo decir. Sí, porque lo que ocurrió fue que la crisis del mundo asiático no se pudo anticipar, la mayoría de los países no se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí. La demanda petrolera venía creciendo desde hace 4 o 5 años, la mayoría de los pronósticos indicaban que en el año 98 también habría un crecimiento de 1.800.000 dólares por día o algo así, y vino el colapso. Nosotros tuvimos una reunión en Yakarta, en donde entendimos lo que venía, lo que, digo, la OPEP en ese tiempo. O sea que te tocó, perdona que te interrumpa, una época de precios no muy buenos. No, tuvimos precios no muy buenos. Al principio fuimos mejorando un poco los precios, pero después nunca fueron a los niveles, pero ni de lejos. Sin embargo, la producción era buena, había reservas, los bonos despertaban confianza en los mercados, y PDVSA era una institución respetada. Sí, de hecho, la capitalización del mercado de PDVSA llegó a 200.000 millones de dólares. Valía eso, 200.000 millones. Bueno, muy pocas empresas en el mundo pueden decir, valemos eso. Era una de las empresas más ricas del mundo. Sí, estaba considerada la número 2 después de Saudi Aramco, y Saudi Aramco más que todo por el volumen de reservas, que eran 280.000 millones de barriles, Venezuela tenía menos, pero desde el punto de vista de la complejidad de la empresa, con las refinerías, los sistemas de mercadeo y todo lo demás, los sauditas eran más primitivos. Bueno, cuando te fuiste, el barril estaba en, no sé, 8, 9, 10 dólares. ¿A cuánto llegó en su precio más alto en la época de Chávez? Bueno, llegó a 150 dólares por barril. 150 dólares por barril. ¿Qué años fueron esos? Estos fueron, vamos a decir, año 2000, 2002, por ahí. ¿Primeros años de Chávez? Sí, los primeros años de Chávez. ¿Antes de que él capturase PDVSA? Sí, desde el principio empezó más o menos a... ¿A infiltrar? Sí, por supuesto, infiltrar en los nombramientos. Al mismo tiempo a PDVSA se le empezaron a exigir una cantidad de cosas que no eran de la incumbencia de una empresa como esa, que tiene que dedicarse precisamente a producir el barril, a refinarlo, a comercializarlo. Pero sí venían influyendo y metiendo gente. En una sola ocasión puso una persona y una propuesta y aceptó no ponerla. Pero de resto siempre pasó, como decimos nosotros, pasó la aplanadora. Ahora, esa aplanadora lo que ha hecho es aplastar a la empresa. Esa, ¿no? Porque si en tu época podían llegar a estar cerca de los 5 millones de barriles diarios, ahora no llegan a la tercera parte. No llegan a un millón y medio diarios, ¿correcto? Sí, correcto. Esa es la situación en este momento. Pero además, ¿ese millón y medio de barriles que se producen diariamente, ¿se venden todos o una parte de esos ya están vendidos? En el caso de los Estados Unidos, que siempre fueron, muchos de los barriles siempre fueron a los Estados Unidos por una razón muy clara y precisa. Las refinerías de la costa del Golfo de los Estados Unidos, que son como 50 refinerías, invirtieron en capacidad de conversión profunda y para comprar la materia prima más barata en el tiempo. Y los crudos venezolanos son en general pesados. Entonces había ese mercado. Nosotros en los tiempos nuestros mandábamos algo así como entre 6 y 7 millones de barriles por día y competíamos con México y con los sauditas. Ahora, hoy en día, se mandan 400 mil barriles por día y esa factura sí se paga, los Estados Unidos. Sí, pero esa es más o menos la tercera parte de lo que se produce. ¿Sólo la tercera parte de lo que se produce se vende a la refinería de Estados Unidos? Sí. ¿Correcto? Exactamente. Y deja dinero en efectivo. Y deja dinero en efectivo. ¿Que pueden ser 30, 35, 40 millones de dólares diarios? ¿Más o menos? Sí, puede ser, correcto. Es una cifra más o menos... ¿Y el resto? Hay unos 700 mil... ¿A dónde se va? Hay unos 700 mil barriles por día que se van hacia la China. Y en la China, al principio, se suponía que le prestaban dinero a Venezuela. Y ahora ya los chinos... No prestan más. No prestan más. Y esos barriles 700 mil, que no son pocos, se van a la China, pero la China no paga por ellos porque ya pagó. Porque ya, exactamente. Es deuda que tiene. Es deuda. Es deuda que se está, supuestamente, se está limpiando con esos 750 mil dólares por día que se mandaron en promedio el año pasado. Y debe estar más o menos por ahí. ¿Los rusos, los indios, reciben petróleo venezolano? Sí, pero en realidad muy poco porque Venezuela se ha ido quedando sin petróleo. De hecho, no sé si has leído las noticias de que de las 6, 7 refinerías que hay en Venezuela hay una sola que está operando. Y la razón es muy sencilla. Más allá de la pérdida de eficiencia, el deterioro de las instalaciones, no está operando porque no hay petróleo para procesar. Entonces, si Venezuela tiene necesidades de gasolina, que por cierto es muy escasa. La importan a Estados Unidos, ¿no? La importan, por supuesto. La importan, entonces las refinerías están, las otras refinerías están paralizadas. 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 6 de 7. Ahora, explícanos, por favor, y te ruego que tengas paciencia y compasión, porque nosotros, el público, no somos personas instruidas, duchas en la materia como tú. ¿Cómo es posible que Venezuela tenga que comprarle gasolina a otro país? En este caso, Estados Unidos. Eso no tiene una explicación racional. Bueno, todo es por la ruina que está viviendo el país. Este es un gobierno que está totalmente arruinado. Desde el principio empezó a gastar el dinero, por ejemplo, el petróleo se regalaba a todas las islas del Caribe. Se regalaba, por supuesto, a Cuba. Cuba era la primera en la lista. Se regalaba a Nicaragua, se regalaba a muchos de los países, a Bolivia. Yo recuerdo que Chávez, en una ocasión, con Evo Morales al lado, cuando ganó la presidencia, le dijo, Evo, no me debes los 30 millones de dólares que te dije. Sí, pero tú recordarás, Luis, Chávez pagó la deuda que Argentina tenía con el Fondo Monetario Internacional. Sí, aquí sabe. Chávez le dijo a los Kirchner, ¿cuánto deben? 12 mil millones de dólares, yo lo pago. Aquí están. Bueno, ahí está la raíz de todo. La raíz de todo es que el dinero se ha malgastado por no hablar de la corrupción. Por no hablar. Aunque ya sabemos lo que ha pasado. Pero, por ejemplo, en tu época, ¿ustedes importaban gasolina? No, jamás. Nosotros éramos exportadores de gasolina. Claro. Exportadores de gasolina y el mercado venezolano siempre estuvo bien abastecido no solo de gasolina, sino de diésel. Y los derivados, los lubricantes, las plantas funcionaban. Hoy en día todo está paralizado. Ahora, Estados Unidos le vende gasolina a Venezuela, ¿no? Supongo que le vende la gasolina al precio real del mercado. Sin embargo, el venezolano que va a una gasolinera no paga por esa gasolina al precio real del mercado. No lo paga, pero ahora es peor. Ya no es que no lo paga, sino que no hay gasolina. ¿En serio? No hay gasolina. En estos días, 50, 60, 80 automóviles en cola en las estaciones porque la gasolina no llega. ¿Cuál es el precio de un litro de gasolina? ¿Se mide por litros? Sí, por supuesto, en el mercado interno, bueno, hoy en día yo honestamente ni siquiera sé cuánto es. Es baratísimo, pero el problema es que la escasez es lo que está dominando el espacio. Es un centavo de dólar o menos de un centavo de dólar. No, 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 no. Pero evidentemente alguien pierde en esa operación y es de nuevo el Estado venezolano. El Estado venezolano que tiene que comprar la gasolina a precios internacionales para prácticamente regalarla. Regalarla, regalarla. Y luego se quejan de que los colombianos cruzan la frontera y llenan el tanque. ¿Quién no haría eso? Por supuesto. La economía funciona. Claro, claro. Por supuesto, sí. Ahora, esta es mi última pregunta antes de ir a la primera pausa publicitaria. Si Trump te pidiera un consejo y te dijera, Luis, ¿cómo puedo ayudarlos a ustedes, los venezolanos? ¿Dejamos de venderle gasolina a Maduro? ¿Nuestras refinerías dejan de comprarle petróleo a Venezuela? ¿Tú qué le aconsejarías? Es una respuesta un poco difícil porque uno tendría que examinar la tragedia que está viviendo la gente allá y si pudiera o no una medida como esa dar la vuelta en todo lo que está pasando para lograr un cambio en un plazo razonable. Esa yo diría que es la mayor preocupación. No hay que olvidar que en Venezuela se ha metido el narcotráfico, porque el narcotráfico que ahora no se ve muy claramente porque no está cerca de la frontera de Colombia, sino que se ha ido tierra adentro hasta los estados del sureste de Venezuela. ¿Cuánto está ese narcotráfico representando para la dictadura venezolana? ¿No te apurarías entonces en aconsejar dejen de venderle gasolina, dejen de comprarle petróleo? ¿No lo ves tan fácil? Viviendo la tragedia que ustedes con mucha claridad han expuesto en las pantallas esta noche, es una indicación de por qué es tan difícil la decisión o la recomendación. El primer impulso cuando, por ejemplo, Trump dijo no descartamos la opción militar, el primer impulso fue muy positivo. Caramba, hay alguien que lo está diciendo. Sí, sí. Pero después entonces ocurre que hubo inclusive gente de la oposición que salió a rechazar categóricamente esto, como si eso fuera una ofensa a la autodeterminación de los pueblos, entonces también hay ese otro factor. Ciertamente. Yo si fuera él diría no descartamos el diálogo como último recurso. Pero el uso de la fuerza será prioritario. Absolutamente. Estoy de acuerdo. Regresamos con Luis Yusti López, un brillante venezolano, ex presidente de PDVSA. Un aplauso para él, por favor. Ya volvemos. Ya, ya, ya. Estoy conversando esta noche con el ex presidente de PDVSA, Luis Yusti. Luis, Rafael Ramírez, que fue presidente de PDVSA largos años, yo creo que alrededor de 10, ha caído en desgracia. Maduro quiere meterlo preso, se ha escondido, se presume que está en Italia o en Europa. Bueno, Rafael Ramírez y su, digamos, su equipo, su entorno, ¿robaron, saquearon PDVSA? Sí, absolutamente. Diez años de uso discrecional de los recursos. Chávez, que hoy en día se habla del eterno comandante y todo lo que sea, ese es un tipo que desde el principio dio instrucciones para que se aprovechara el dinero de PDVSA y ya tú sabes que eso ha ido a cuentas personales. ¿Ramírez robaba para Chávez principalmente y marginalmente para él y su familia o robaba a espaldas de Chávez? No, yo creo que a espaldas de Chávez no había nada. Claro. Todo eso era con el concurso de Chávez. Y quizás muchas de las cosas que se hicieron, se hicieron por órdenes de Chávez. ¿Y dónde estará ese dinero mal habido? No, ese dinero debe estar en cuentas internacionales en muchos lugares del mundo, aunque hoy en día pues les han cerrado el cerco a muchos de estos personajes porque ya sabemos que en el caso de Maduro, por ejemplo, que le han confiscado cuentas y a muchos de los de su entorno y los que quedan, porque ahora se están peleando unos con otros, pero todos son del mismo equipo. Sí, sí, Caimán es del mismo pozo. Exacto. Muchos abrían cuentas en Andorra, ¿no? Pensando que ahí estaban a buen recaudo. Pero sin embargo ya tú ves que hoy en día el sistema bancario ya ha reaccionado diferente y hay largas listas de chavistas, de Chávez o de Maduro, de quien sea, que les han quitado esos recursos. Los sueños de Maduro e irse por el mundo con su dinerito y tal, hoy en día se fueron. ¿Cómo robaban exactamente? Es decir, ¿vendían el petróleo a sobreprecio? En realidad para mí es muy difícil saberlo, debo decir, ¿no? Porque casi todas las cosas que se dicen en Venezuela, que se tratan de poner como buenas en el fondo, son malas y mucha gente se las cree, pero en realidad no hay información fidedigna que se conozca. Entonces yo no sé cómo lo hicieron. Pero maneras de hacerlo hay muchas, porque el petróleo es una cosa que primero deja muchísimo dinero en sí mismo y la mayoría de los materiales que se utilizan son materiales costosos. Hay maneras de robar también con las comisiones porque si hay que comprar, sí. Entonces presumo que hay mecanismos, muchos mecanismos, pero no sé exactamente cómo lo podrían hacer. ¿Se ha hecho el cálculo de cuánto pueden haber robado a PDVSA estos 20 años? Se hablaba de una cifra en unos 10 años del orden de 100 mil millones de dólares. Pero de allá para acá, hoy en día francamente no sé, yo creo que prácticamente se roban todas. Sí, sí, sí. Y puede quedarse corta la cifra de 100 mil millones de dólares. Sí, yo estoy hablando de un periodo de unos 10 años. De la época de bonanza, de esplendor. Ahora, si en la época de gloria de PDVSA, en tus años de presidente valía 200 mil millones de dólares, ¿cuánto valdrá ahora? No, hoy en día la compañía está casi, casi... No está en bancarrota únicamente por tratarse de una empresa del Estado, que nunca la va a declarar en bancarrota del Estado. Pero hoy en día... Pero está quebrada. La compañía, sí. La compañía no tiene... Si tú examinas la deuda, hoy en día no pueden pagar los rendimientos de los bonos, los chinos ya no quieren prestar dinero, han bajado los niveles de producción, los salarios son de 5 dólares por mes. ¿La gente se quiere? Exacto. ¿Los trabajadores se quieren? Esa es la definición de una empresa. Está quebrada. Y la dirigen militares, ¿verdad? Militares y nada que ver con que los militares puedan ser buenos o malos. Militares que no saben nada de esto. Ahora, Luis, mirando el panorama general, no solo PDVS, ¿cómo salimos de esto? Debo decir que es muy difícil de contestar esta pregunta. Lo que sí es definitivo es que aquí estamos en presencia de una decisión binaria. Aquí no es que nos vamos a entender, aquí que nos vamos a poner juntos a ver qué hacemos y tal. Aquí es o los que están ahí se van o no hay forma de resolver esto. Y lo mismo aplica para lo que pudiera ser en caso de que hubiera un cambio, el tratamiento de la cosa petrolera, de los asuntos económicos, de qué se podría hacer con el país. Aquí estamos hablando de, tú sabes, un cambio total. Venezuela está hoy en día destruida. Y eso no lo digo yo, eso ustedes mismos lo han definido con claridad, todo el mundo lo sabe. ¿Qué crees que va a pasar después del 20 de mayo? Digamos, lo predecible es que le adjudiquen tramposamente el triunfo a Maduro y seguro que con unas cifras groseras, ¿no? Así va a ser. Con muchos millones de votos. Pero, ¿cómo va a digerir eso el país democrático, la sociedad limpia? Todo el mundo, ya hoy en día estamos viendo que ya el pueblo está cansado, está pasando hambre, está viviendo enfermedades, es víctima de la violencia. De tal manera que eso va a generar un gran rechazo. No, no tengo ninguna duda de que habrá sectores que están recibiendo dinero, o apoyo, o los clapsos, o lo que sea, que seguirán estando con Maduro. Pero eso no va a cambiar las cosas. Esta elección es una payasada, pues. Esto no tiene nada que ver con que se está tratando de buscar a ver quién de verdad va a tener más votos. Esto va a ser un nuevo fraude. ¿Tienes algún respeto por Henry Falcón? Pero, debo decir que muy poco. ¿Ha hecho bien la oposición en no participar? Sí. Mi respuesta es sí. Ha hecho bien no participar. Yo creo que esto es un juego en el cual, de todas maneras, lo único que queda es perder, perder y perder. Ahora, si, como tú decías, la dictadura vive ahora no tanto del petróleo que le vende Estados Unidos, sino principalmente del narcotráfico. Y si Estados Unidos tiene las pruebas de que esa es una narcodictadura, ¿corresponde intervenir usando la fuerza? Yo creo que tiene que estar en el tapete esa posibilidad. Es un poco difícil, por lo que antes, por lo menos así lo veo yo, lo que antes te apuntaba. Pero llega un momento en que quizás habrá que tomar alguna decisión ya radical, con riesgos y todo lo demás. Pero yo creo que el peor riesgo es que Venezuela siga hundiéndose en un abismo donde la población no tiene ni siquiera la posibilidad de tenerlo. Además, hay una lógica de justicia, mira, y yo no creo que estoy exagerando. Si el Chapo vende cocaína en Estados Unidos, el Chapo es arrestado y es extraditado. Tiene que responder ante los tribunales de este país. Si Santrich, el terrorista de las FARC, estaba urdiendo una operación de venta de cocaína al cartel de Sinaloa para luego venderse en Estados Unidos, no van a traer a la justicia de este país. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo que hacen con el Chapo, con Santrich, con los colombianos? ¿Por qué no hacer lo mismo con los narcotraficantes del gobierno venezolano? Bueno, es muy buen punto y no sé cómo ha sido el mecanismo para Santrich y para estos tipos, pero deberían estar buscando un paralelismo para ver entonces cómo... Simplemente para probar que esta gente ha mandado toneladas de cocaína a Estados Unidos a lo largo de años. Bueno, ahí tienes tú el caso de los sobrinos. De los narcosobrinos. De los narcosobrinos, eso es naturalmente, traficando con los muchachos. ¿Quién? Pues Maduro. Tenemos que ir un momentito a la publicidad y luego seguimos disfrutando de la presencia de Luis Yusti, expresidente de PDVSA. Hablaremos, por supuesto, también de Colombia. Yo creo que si gana Iván Duque, el tablero de ajedrez empieza a cambiar. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para Luis, por favor. Estoy conversando con Luis Yusti, Luis Yusti López, expresidente de PDVSA. Luis, entre los líderes democráticos de la sociedad venezolana, que hay muchos y muy estimables, ¿hay alguno que merezca especialmente tu confianza y tu respeto? A la gran mayoría de los más prominentes les tengo mucho respeto. ¿Cuál crees que es el más calificado? Tengo un respeto muy especial por María Corina, tengo que decir. ¿Por qué? Por la firmeza de sus posiciones, por la consistencia que tiene en todo lo que son sus ejecutorias, por cómo se ha sacrificado, ha llevado golpes, la han atacado, la han agredido, y sin embargo está firme allí con sus convicciones y con su valentía. ¿Estaría a la altura de ser presidenta? Yo sí creo. Yo también. Yo sí creo. ¿Consideraría servir en un gobierno limpio, democrático de Venezuela? ¿Volver a tu país? Sí, un gobierno como el que puede uno soñar, sin duda alguna. Amo a mi país y estoy lejos de mi país sufriendo muchas penas por no poder estar allá. ¿Hace cuánto no vuelves? Hace unos 15 años casi, yo creo. Los primeros 3, 4 años yo iba. Bueno, la ofensa verbal, el insulto, la calumnia, eso no importa. Pero cuando empecé a sentir riesgo a mi integridad física, tuve que dejar de ir. 15 años son muchos años. ¿Chávez te agraviaba personalmente? Durante toda su campaña, de hecho inclusive hubo un episodio muy notorio, que fue que Fidel Castro, en una ocasión, en una rueda de prensa, con unos papeles en la mano, juró que yo había recibido un dinero aquí en Miami para mandar matar a Chávez. Hasta eso me lo endilgaron a mí, en un momento dado. ¿Qué año fue eso? Eso fue, no sé, hace como 10 años creo yo. ¿Y esto lo dijo Fidel Castro? Fidel Castro, sí, Fidel Castro. ¿Y Chávez lo secundó? Bueno, Chávez no estaba ahí en ese momento. Una periodista venezolana cuyo nombre ni siquiera recuerdo, Maripilli creo que se llama, fue la que también incitó a Fidel Castro. Pero tú no estabas involucrado en ninguna operación para matar a Chávez. No, no, la verdad es que no. Claro, no es tu trabajo, no es tu área. Sí, estaba dedicado más al petróleo, a buscar a quien matar allí. De todos modos, mira, yo vería con simpatía, ¿no? Que en general los dictadores, a los dictadores hay que removerlos del poder, ¿no? Claro. Hay que removerlos del poder, ¿no? Si para eso hay que darlos de baja, bueno, en fin, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero, ¿tú me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. O sea, yo no lloré la muerte de Chávez, ni lloré la muerte de Fidel. Yo tampoco. Y si mañana me dicen que Maduro ha muerto, créeme que sentiría algo parecido a la euforia. Porque puede ser el preludio de un cambio. O sea, esta gente sí tiene que ir. Si no se van por las buenas, que se vayan a otro lado, que se vayan al más allá, ¿no? Sí, sí, comprendo perfectamente tu punto de vista y lo comparto, además. Te voy a hacer una pregunta difícil, te ruego que me tengas paciencia. Porque tú fuiste amigo de Caldera, que en paz descanse, un demócrata. ¿Se equivocó Caldera al amnistiar a Chávez en el año 94? Quizás no al amnistiarlo, sino al no tener la precaución de la prohibición futura de intervenir en la política. Yo sí creo que se equivocó. Sí, se equivocó. Y se equivocó porque resulta que Caldera era padrino de un hermano de Chávez. Es porque el padre de Chávez era gobernador del estado de Marinas. ¿Caldera era padrino de un hermano de Chávez? Sí, padrino de uno de los hermanos, no sé de cuál, no me acuerdo de cuál. Pero este señor, el padre de Chávez, era gobernador de Marinas y era el representante de COPEI, que era el partido originario de Caldera. Y por eso Caldera lo indulta. Pero si lo hubiera inhabilitado, lo hubiera podido indultar y estuviera en la calle, bueno, ya no, porque se murió. Yo lo hubiera dejado preso. Mira, dar un golpe de estado es un crimen mayúsculo. Y dar un golpe de estado que dejó casi 100 muertos, que casi mataron al presidente y a su esposa. O sea, esto no se puede perdonar tan alegremente. Un golpe de estado debería estar 30 años en la cárcel. No, 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 es que lo que pasa es que yo no, yo te estoy dando una explicación de por qué creo yo que fue, pero yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, naturalmente. Yo creo que fue un grave error. No, porque fue un grave error y ha quedado demostrado en la historia de Venezuela. Sí. Pero no, tienes toda la razón. Un hombre que dio un golpe de estado, fueron varios, ¿no? Y a todos los liberaron, por cierto. ¿A todos? A todos. Chávez no tendría nunca esa grandeza con sus enemigos. Sí, no, absolutamente. He estado encantado de conocerte, Luis. Un gran placer, un gran placer. Ojalá hubiera más gente como tú en Venezuela, ojalá puedas colaborar a rescatar a tu país. Venezuela te necesita y tanto. Muchísimas gracias a ti por esta invitación, siempre he admirado tu programa y lo disfruto muchísimo además. Gracias. Y muchas gracias también a los que nos están escuchando. Gracias a ti. Un aplauso para Luis Dius Piloto. Gracias, Luis. Gracias. Regresamos en dos minutos. Gracias. Gracias.